En una fotografía captada el 1 de marzo por el rover Perseverance, se ve un objeto volando en la superficie de Marte. ¿Qué puede ser? Ahí sí que no hay globos, no hay drones, no hay nada, no se trata del helicóptero o del rover. Entonces, ¿qué es? Le presento la imagen. Un extraño y misterioso objeto fue captado por las cámaras del rover Perseverance sobrevolando en el cielo de Marte. Este tipo de anomalías representan un verdadero enigma, ya que en el planeta rojo, cualquier dispositivo en tierra o en el aire que sea registrado por las misiones terrestres no debería estar ahí. Por lo que esta nueva evidencia nos revela que existe actividad inteligente en nuestro vecino estelar. El evento ocurrió durante el Sol 9, el día 1 de marzo del 2021, y se trata de una fotografía de baja resolución captada por la cámara Mastcam de navegación situada en el costado izquierdo del rover. En la misma, podemos apreciar un misterioso objeto que sobrevoló muy cerca de donde se encontraba el explorador. La imagen fue hallada en una secuencia de tres fotografías del paisaje marciano, las cuales pueden ser observadas en el registro de la página oficial de la misión, lo que descarta que se trate de algún tipo de alteración malintencionada. En la toma original, podemos distinguir una anomalía en el cielo, la cual, al realizarle un gran acercamiento nos descubre la singular presencia de un extraño dispositivo, el cual definitivamente no tiene un origen natural. Se ha descartado que se trate de una alteración, polvo o falla en el sistema de la cámara. Definitivamente se trata de un objeto que sobrevuela misteriosamente el cielo marciano. El objeto presenta forma ondulada en toda su estructura, con dos extremos pronunciados en forma de punta, y una especie de triángulo en la parte superior. Sin duda, una imagen clara que demuestra que hay alguien más en el planeta rojo. El rover Perseverance arribó a Marte el 18 de febrero del 2021, y se trata del más sofisticado dispositivo de todos los tiempos enviado al planeta rojo. Entre sus grandes objetivos, está la de encontrar indicios de vida pasada o presente en la superficie de Marte. Sin embargo, apenas inició operaciones este rover, y ya comenzamos a conocer imágenes que nos revelan que muy posiblemente, existe vida inteligente en el planeta rojo, y que ésta, como ha sucedido con otras misiones humanas, está muy interesada por las actividades del ser humano, más allá de la Tierra. Información para Tercer Milenio, 360. Ayer le presentábamos imágenes captadas en Marte por el rover Perseverance, donde se veía claramente un objeto sobre el horizonte. Sin embargo, al continuar la investigación, el equipo de Tercer Milenio, 360, descubrió que esa cámara aparentemente tiene algún tipo de basura, que presenta esta imagen que descubrimos en otras fotografías. Aquí le presento la investigación. Nuevos análisis realizados a la imagen captada por el explorador Perseverance de la NASA, en las que parecía que se observaba la presencia de un objeto anómalo en el cielo de Marte, revelan que en realidad lo captado por el rover se trata de una partícula de polvo. Nuestro compañero en Tercer Milenio, 360, el arquitecto, Josué Hernández, especialista en el tratamiento de imágenes digitales, después de exhaustivas pruebas y aplicando sofisticados filtros de computadora, encontró que lo que parecía un extraño objeto en el cielo del planeta rojo, constantemente aparecía en diversas tomas. Siempre con las mismas características. Por lo que determinó que en realidad, se trata de una partícula de polvo adherida a la lente de la cámara que está instalada en el costado izquierdo del Perseverance. Incluso, aplicando inteligencia artificial, logró eliminar la retícula que imposibilitaba tener un mejor panorama del presunto no identificado. La imagen limpia nos descubre la verdadera forma de este minúsculo elemento. Observe cómo este punto aparece en diversas imágenes registradas por el rover. En todo momento, mantiene la misma posición. Por su forma, fue fácil que diversos investigadores alrededor del mundo cayeran en la confusión. Sin embargo, tenemos que destacar que a lo largo de los años, se han registrado por parte de las múltiples misiones al planeta Marte, una enorme cantidad de evidencias que desafían todas las explicaciones convencionales. Y que sin lugar a dudas, revelan que en nuestro vecino estelar, se encuentran evidencias que demuestran una gran actividad que no es humana. Información para Tercer Milenio, 360.